Otro ejemplo, utilizando lo mismo, es porque Juan, que labura todos los días temprano, cobra esto, no lo asciende, y esta mamotreta, que llega tarde, chupa media, gana más que Juan. ¿Por qué? Ese por qué no es un por qué de las causas, es un por qué dicho de la indignación. ¿Qué marca la diferencia? El tono de voz y la postura corporal. Miren el texto, los mismos casos, ¿sí? El de Juan y el mamotreta. Cambia la postura corporal y cambia el tono de voz. Digo lo mismo. Porque Juan, como su vida, llega a tu mamotreta, llega a tu mamotreta. ¿Qué pasa? ¿Ves la diferencia que hay? ¿Sí? Al cerebro, dicho de esa manera, con otra corporalidad, ¿sí? Ahí no enfocan las causas. ¿Sí? Y saque otro, está abajo del mazaneo. ¡Pah! No sabe qué pasa. ¿Por qué? ¿Por qué es la mazana? Hay de arreglación. Dirige la quitarla. ¿Sí? Todo su estudio se basa en eso. ¿Cuál es la mazana? ¿Cuál es la mazana? La letra, la letra, la letra. Exacto. Y utiliza la pregunta por qué. ¿Sí? No es un tío. La letra, la letra no desafía por qué la postura está acá de trabajo. ¿Sí? No es una pregunta desafiante. Es un por qué o lo que no buscan las mazanas. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir... Claro, claro. Si él decía eso, ¿sí? No es un por qué no es la pausa. ¿Está bien? Entonces, cuando utilizamos esa pregunta por qué, dicha del dolor, dicha de la angustia, ¿sí? No es un por qué que busca pausas. Es un por qué que se muere ahí. No tiene la importancia a qué. Es una qué. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tres usos negativos de la pregunta por qué. Primero, cuando viene una persona, un cliente, un amigo, quien sea, con una moción negativa, yo no utilizo la pregunta por qué. ¿Sí? Quiero hablar de que se explayan, pero yo no utilizo la pregunta por qué. ¿Sí? El segundo uso. ¿Cuál era el segundo uso? Alragui dice no. ¿Cómo? Alragui dice no. Perfecto. Cuando alguien me dice que no, yo propongo algo. Tengo una propuesta. La persona me dice que no, por más que si entra en la sala de decir por qué no, no utilizo la pregunta por qué. Le ayuda a que encuentren más razones por ahí, ¿sí? ¿Y el tercer uso? Perfecto. Cuando lo uso como una queja. ¿Está bien? A ver hasta acá. ¿Sí? Vamos a los usos positivos de la pregunta por qué. Los usos positivos de la pregunta por qué. Cuando una persona, este uso se me disparó porque estaba haciendo el curso de coaching tecnológico y una profesora, cuéntanos si, la hija viene y le pide el permiso para salir. Entonces, ella la mira y le dice, no, no te doy el permiso para salir, no vas. Y la hija la mira a la madre y le dice, ¿por qué no? Y ella se pone en un estado bien segura y la mira y le dice, si yo te decía que sí, ¿te tendrías que justificar el sí? No, ¿no es cierto? Yo te decía que sí ya traigas. ¿Por qué te tengo que justificar el no? ¿Por qué? Eso me quedó dando vueltas. Exactamente. ¿Por qué te voy a justificar el sí? Cuando una persona me dice que sí, mayormente quedamos con eso, o sea, doy una propuesta, ¿vamos de ocasiones a Ecuador? ¡Nadie vamos! Te quedo con eso. Si yo quiero que la persona se conecte más con eso, le pregunto, ¿qué me dijiste que sí? Sí. ¿Qué va a llegar a esa pregunta? ¿Qué busqué? ¿Qué busqué? La mativa. Exactamente, lo que me digo es lógico, ¿sí? La persona cuando me responde, siempre me responde de un nivel emocional, siempre. Incluso las compras que todos hacemos, siempre se hacen de un nivel emocional, ¿sí? Pero justificamos por lo otro. Por lo tanto, cuando una persona...